¿Te gustaría conocer una de las bebidas más tradicionales de México? El día de hoy vamos a hablar del mezcal. Vamos a conocer cómo se elabora, cómo lo podemos clasificar y también algunas de sus legislaciones. Y te invito a que no te pierdas esta información. Bienvenidos, esto es La Llave del Vino. La Llave del Vino Bienvenidos una vez más a La Llave del Vino. Mi nombre es Cristóbal Valdés y en esta ocasión vamos a hablar del fabuloso destilado tradicional de México, el mezcal. Primeramente vamos a dar información acerca del mezcal y finalmente vamos a dar una conclusión acerca, bueno, pues de la información que dimos y también de algunos conceptos que no están del todo correctos de esta bebida. Vamos a iniciar hablando que el mezcal es una de las bebidas más tradicionales de México y sobre todo, hablando de destilados, la más tradicional y la de más historia. Debemos decir que, bueno, hay muchos lugares en donde se produce mezcal. Hay varios estados, ya que en México, casi en todos los lugares se desarrolla lo que es el agave. Y en el mezcal vamos a tener esa libertad de utilizar diferentes tipos de agave, pero, bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de esta bebida. Primero que nada, me gustaría decirles que mezcal significa agave cocido y de aquí vamos a empezar a darnos una idea a futuro de lo que nos espera. Y debo de comentarles que el mezcal es la segunda bebida con denominación de origen en México. Ellos obtienen esta distinción el 28 de noviembre de 1994 y de ahí se empezó a proteger lo que es esta bebida tan, tan tradicional. Con esto no quiero decir que esta es una bebida, pues, más joven. Al contrario, va a ser la bebida de más tradición. Sin embargo, no se había protegido y hasta este momento fue cuando se hizo, pues, ahora sí que una organización para poder legislar lo que es el mezcal. Y el mezcal está regido por la norma NOM-070-SCFI-1994, que aquí es donde nos dice, pues, justamente, los lugares en los que se puede producir, con qué tipo de agaves y cuáles son los procesos que deben de seguir. Y esta bebida, como tal, como denominación de origen, empezó autorizando cinco estados, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y, finalmente, Oaxaca. Que Oaxaca, vamos a platicar, que, bueno, es el lugar más, más importante donde se desarrolla la tradición del mezcal. Posteriormente, el 21 de noviembre del 2001, se autoriza que en Guanajuato se elabore mezcal, pero solamente para lo que es el municipio de San Felipe. Después, el 3 de mayo del 2011, se autorizan 11 municipios de Tamaulipas para poder elaborar también esta bebida. De misma manera, el 22 de noviembre del 2012, 29 municipios de Michoacán también se adhieren a lo que es la producción de esta bebida. Posteriormente, el 2 de octubre del 2015, se agrega también San Luis de la Paz, Guanajuato, a la elaboración del mezcal. Y el 24 de diciembre del mismo año, se empieza a elaborar con denominación de origen mezcal en Puebla. 115 municipios. Finalmente, en el 2018, se agregan 3 estados más a la elaboración del mezcal con denominación de origen. Aguascalientes, Morelos y el Estado de México. Ahora les voy a comentar que esta bebida se puede elaborar con más de 20 agaves. Entre ellos, pues el más importante, espadín, tobalá, madre cuiche. Tenemos también Sierra Negra, Mexicano, Coyote, Tepextate, Papalote, Cenizo, Estoquillo, Salmiana, entre otros. Así que vamos a tener una variedad de diferentes agaves que van a poder desarrollar finalmente lo que es esta bebida. Y debo de platicarles una de las cosas más importantes de los agaves. Que van a tardar algunos entre 8 y 35 años para poder madurar. Así que en algunos casos, nos vamos a encontrar algunos agaves que a lo mejor hayamos escuchado muy muy pocas veces. Y algunos que sean también un poquito más comunes. Sin embargo, cuando veamos un agave extraño, es porque la producción de ese agave en verdad cuesta mucho. En muchas ocasiones van a ser agaves silvestres. Y con esto, bueno, pues va a costar más la producción de ese tipo de mezcales. Por otro lado, en esta norma se van a clasificar los mezcales de dos formas. El mezcal 100% agave, que en este caso todos los azúcares del producto final deben de provenir, pues justamente de un tipo de agave. También van a tener la clasificación de mezcal, digamos mezcal genérico. Y en este caso puede ser 80% de azúcares de agave. Y se puede completar con el 20% de azúcares de otro origen. Puede ser de caña, puede ser a lo mejor de un agave tal vez no autorizado o de alguna otra fruta. Por otro lado, el mezcal va a tener tres clasificaciones. Blanco, reposado y añejo. Que el blanco va a ser el más tradicional y es el que más se recomienda. ¿Por qué? Porque no tiene madera. Y van a decir, hay muchas bebidas que pasan por madera y justamente para darles mayor complejidad. Sin embargo, vamos a recordar lo que era la maduración del agave. Más de 20 años en algunas ocasiones para poder madurar ese agave. Imagínense, tenerlo cubierto pues a lo mejor por el sazón de la barrica. Creo que no va a valer la pena. Así que generalmente los mezcales blancos pues van a ser los más puros. Y los que nos van a dar la información más real de lo que es esta bebida. También vamos a tener lo que es el reposado. Y en el caso del reposado debe de pasar de 2 a 12 meses en barricas para empezar a tener estas características. Finalmente vamos a ir con lo que es el añejo. Que en este caso solamente debe tener más de un año en barricas de 600 litros. También vamos a tener los mezcales abocados. Que son los que digamos que son perfumados con alguna fruta, con alguna especie. O bueno pues dependiendo ahora sí que el estilo que estén buscando. Los más comunes pues son los de pechuga. Que en algunos casos ponen lo que son pechugas de guajolote para que se aromatice lo que es el mezcal. Frutas también son bastante clásicas. Y pues con esto vamos a tener un mezcal abocado. Que estos son un estilo completamente diferente. Ahora vamos a hablar de que también los mezcales tienen una clasificación más. Es por cómo se producen. Puede ser el mezcal ancestral, el mezcal artesanal. Y finalmente el mezcal de línea o mezcal industrial. En este caso vamos a hablar justamente que se refieren principalmente a lo que es la elaboración. Y la principal diferencia entre lo que es un mezcal artesanal y un ancestral. Es que justamente en este se va a hacer la destilación en ollas de barro. Que es bastante bastante interesante. Y la verdad pues ahora sí que les dan ese sazón bastante bastante particular. A este tipo de productos. Por otro lado bueno en lo que es el artesanal pues todo literal todo vamos a hacerlo a mano. Todo lo que se pueda ahora sí que desde el momento que se llevan pues lo que son las quimas. Todo lo que es la parte de hornear, llevar de un lado a otro, trasladar. Todo va a ser pues ahora sí que un proceso manual. Finalmente bueno vamos a tener el proceso de línea. Que en este caso vamos a hablar de los mezcales a granel. Que bueno pues están producidos de una manera pues aparte pues demasiado demasiado grande. Ahora vamos a platicar un poco de cómo se elabora el mezcal. En este caso debemos de platicar que lo primero que se debe de hacer pues es la jima. Una vez que ha madurado lo que es el agave vamos a hacer la jima. Y vamos a llevar las piñas a lo que son las casas productoras, a los palenques que generalmente se les llama. En este caso vamos a necesitar un horno cónico para empezar a hornearlos. Pues recuerden que aquí lo que debemos de hacer es cambiar los almidones a azúcares fermentables. Para que justamente de ahí pues nazca nuestro alcohol. El alcohol que vamos a tener finalmente en nuestra bebida. Digamos que ya lo que lo tenemos en el horno cónico se va a pasar ahí cociendo aproximadamente una o dos semanas. Dependiendo que tan rápido sea a veces pues también lo que es el clima me influencia en lo que es el tiempo que se tarda este paso. Y después de eso se va a pasar ya que están cocidas las piñas a aplastar. Ahora se hacen generalmente pues en unos casos con máquina, en algunos casos pues con masos. Y bueno pues lo que se está tratando de evitar es que se siga haciendo pues ahora sí que jalando pues el animal, lo que es la rueda para que empiece a aplastarlo. Cada vez es menos utilizado por lo que es pues el respeto a la naturaleza. Después de que tenemos el agave cocido vamos a pasarlo a las tinas de fermentación. Obviamente vamos a agregar agua y ahí se va a estar fermentando. Una vez que acaba la fermentación ya vamos a pasar a los alambiques que aquí es donde se va a decidir cómo se va a elaborar. Cuando tenemos un mezcal ancestral vamos a hablar que la destilación va a ser en ollas de barro y va a ser uno de los procesos más tradicionales de cualquier bebida en México. Después por ejemplo si va a ser un mezcal a lo mejor de línea o un mezcal artesanal pueden utilizar lo que son los alambiques, alambiques de cobre generalmente. Y esta bebida se va a destilar por lo menos en dos ocasiones. Vamos a retirar los primeros alcoholes que son los alcoholes más livianos. Vamos a mantener el corazón y también vamos a separar lo que son los alcoholes más pesados. Lo último que se tarda pues digamos en evaporar en estos alambiques y vamos a mantener digamos que la bebida de mejor calidad. Posteriormente puede pasar al envasado o puede pasar a las barricas. Ya dijimos si buscan hacer un producto reposado o añejo deben de pasar a barrica. En caso de que estén buscando hacer un mezcal blanco va a pasar directo a la botella y se puede vender. Y vamos a empezar a cerrar platicando que esta bebida se ha desarrollado de una manera exponencial. Actualmente todos queremos probar mezcal, todos queremos saber acerca de esta bebida y la verdad vale muchísimo la pena. Así que los invito a que vean el próximo capítulo de este canal ya que vamos a ir a un palenque en Puebla de un proyecto extraordinario que se llama Agua Viva. Y en este bueno pues nos estuvieron platicando algunas cosas así que esperen ese capítulo ya que no es lo mismo ahorita que estoy platicando a verlo. Así que esperemos que les agrade y finalmente voy a empezar a dar lo que es la conclusión de esta bebida. Anteriormente se hablaba en México que pues el mezcal literal pues era para la gente pobre ¿no? Ahora sí como decimos los mexicanos para los jodidos. Sin embargo hoy día es una bebida que está teniendo demasiado demasiado respeto que cada vez está teniendo más aceptación. Y debemos de decir que es una bebida que ya no cualquiera la podemos tomar. Sobre todo algunas marcas que han hecho trabajos de mercadotecnia demasiado demasiado intensos y bueno han llevado sus productos a otro nivel. Sin embargo no quiere decir que un mezcal por ser económico sea malo. Recuerden que platicábamos la parte de la maduración del agave posteriormente lo que es el proceso va a valer muchísimo la pena. Así que espero que empiecen a disfrutar de esta bebida y que se den la oportunidad de probarlo. Así que sin más por el momento solamente me resta agradecerles que hayan visto un video más de nuestro canal. Y ya saben que si conocen a gente que esté interesada tanto en el vino como en los destilados que nos sigan en La Llave del Vino. Suscríbanse por favor y también compartan nuestros videos. De igual manera déjenos sus comentarios que les pareció este capítulo y platíquenos que mezcales han probado. También me gustaría que reaccionaran al video y también que se suscriban al canal. Y una vez más muchísimas gracias mi nombre es Cristóbal Valdez y esto fue La Llave del Vino. Gracias por ver el video.